En el pueblo del que son originarios mis padres, existe una leyenda sobre las brujas, se dice que ellas vuelan montadas en una escoba, hay ocasiones en que se convierten en bolas de fuego o en lechuzas. Al igual que cuando ellas transitan por el cielo se escucha un ruido tenebroso que estremece al menos creyente. Hay que tener cuidado cuando se transita por las noches porque pueden robar el alma. Eso es parte de la imaginación de los pobladores de ese lugar. Yo no nací en ese pueblo así que conozco poco de esta leyenda. Cuando mis padres eran jóvenes decidieron irse a vivir a la ciudad para que nosotros tuviésemos un mejor futuro. Eso no impidió que nos reuniéramos con frecuencia al lado de nuestros familiares en el poblado. Desde que era pequeña me gustaba acercarme a escuchar las pláticas de los adultos porque de alguna manera siempre aludían a cosas extraordinarias que existen en ese lugar. Por la noche me ponía a observar el cielo para poder ver todo lo que se decía de ellas. Sin embargo nunca logré ver a ninguna bruja. Lo extraño era que los adultos afirmaban acontecimientos ocurridos a ellos. Por ejemplo, un día estaban reunidos varios hombres alrededor del kiosco, entre ellos se encontraba Don Cleto, el cual ya se había tomado algunos mezcales y pretendía continuar con la borrachera en el barrio de la cantería. Sus amigos no querían acompañarlo, pero él insistía en que fueran a una cantina que estaba en ese lugar. Después de varios intentos, ellos lo disuadieron de que fuera, ya que era peligroso porque podía aparecérseles una lechuza. Yo me encontraba agazapada detrás de un árbol frondoso que estaba muy cerca de ellos. Con cautela volteé al cielo para ver si era cierto lo que ellos decían, pero no vi ningún ave volar. Estaba dispuesta a retirarme del lugar porque creí que sólo eran palabras sin sentido. En eso, escuché con claridad a Don Juan que decía que no solamente se aparecían en el barrio de la cantería, sino también en otros barrios, pero principalmente les gustaba realizar sus extraños hechizos y misas negras en el Cerro de la Muerte. De acuerdo a lo que he escuchado a ellas, les agrada ese cerro, porque en él se derramó mucha sangre, lo cual es propicio para sus prácticas. Don Cleto continuó con su charla, él dijo que cuando ellas se convierten en lechuza se posan sobre los árboles para estar al acecho de las personas que pasen por ese lugar. Cuando un incauto camina por ese rumbo, ellas se dejan ir sobre el rostro de las personas y con sus fuertes uñas así como su filoso pico, les arrancan los ojos y la lengua. Ya no quise quedarme por más tiempo a escuchar a Don Cleto hablar sobre todas las aberraciones que hacían ellas, no puedo negar que por mi edad y la forma en que Don Cleto aseguraba su existencia, si me dio mucho miedo, preferí alejarme y tratar de no creer en todo lo que escuchaba. Para esa hora ya mi madre me estaba buscando con desesperación, le dije que estaba escuchando las pláticas de los señores, ella me dijo que no creyese en nada de lo que decían en el pueblo, solamente eran habladurías de las personas para entretenerse en algo. Me sentí confiada y tranquila con lo que me dijo mi madre, ella era de ese lugar y sabía mejor que nadie lo que se decía y lo que ocurría ahí. Con el tiempo, poco a poco se fueron espaciando las visitas al lugar de origen de mis padres, por ocupaciones que cada quien tenía. Un día una llamada por teléfono nos avisó de la muerte de mi abuelo paterno. Nos preparamos para acudir al funeral, creo que ya había pasado mucho tiempo después de aquella reunión de niños. Ahora los primos nos habíamos convertido en jóvenes. Después de que concluyeron las exequias pudimos juntarnos y platicar como lo hacíamos cuando éramos pequeños. No todos nos fuimos del pueblo, hubo parientes y amigas que se quedaron en ese lugar. Me dio mucho gusto reencontrarme con personas que estimo y que hace tanto tiempo que no los veía, entre ellas estaba Adela, una de mis mejores amigas en la infancia. Cuando ella me vio pensé que le daría el mismo gusto que a mí. Sin embargo, la vi distante y poco afectuosa. Ella trataba de evadirme a toda costa. Busqué el momento propicio para hablar con Adela hasta que lo logré. Yo la abracé con calidez y ella solo se limitó a decir un simple hola y se retiró. Durante unos minutos me quedé parada observando su retirada, no logré comprender en ese momento su lejanía, si de niñas fuimos cómplices de más de dos travesuras, pero también supe que su madre tenía poco tiempo que había fallecido, así que no quise insistir, en otro momento sería oportuno hablar con ella. Ocurrió en el pueblo la muerte inesperada de un joven, hijo de Don Juan, supuestamente él se había ahogado en el río. Lo extraño de este acontecimiento es que él era uno de los mejores nadadores, siempre que nos íbamos a bañar al río, él nos animaba a adentrarnos en la parte más profunda del mismo. La mayoría le argumentábamos que no sabíamos nadar, en cambio él se daba el lujo de hacer todo tipo de piruetas sin tener ningún percance. Asistimos al funeral de Mario, ahí logramos coincidir varios de los que fuimos compañeros de juego, también se encontraba Adela, la cual se quedó apartada, en un lugar en el que prefería no ser vista. Sin embargo, en esta ocasión decidí tener un acercamiento con ella. Al principio, solo se limitó a esbozar una ligera sonrisa, se disculpó y se retiró del lugar. Esta vez no la dejaría ir, necesitaba saber cómo se encontraba después de lo ocurrido a su madre. Cuando logré alcanzarla, me dijo que era preferible que la dejase en paz, no quería dañarme. Después de estas palabras, Adela comenzó a llorar. Me dijo que le dolía la muerte de su madre, pero más lo que sucedió después de sepultarla. En ese momento no comprendí lo fuerte de sus palabras. Quedamos de vernos en otro lugar para poder conversar con calma. Al día siguiente nos vimos en un lugar tranquilo, ella me dijo que si la podía acompañar al cementerio, a llevar flores a la tumba de su madre. No tuve ninguna objeción en hacerlo, al contrario, me dio mucho gusto que me pidiera que la acompañase. Era el mediodía y el cementerio se encontraba un poco concurrido por la muerte de alguien más del pueblo. A lo lejos se escuchaba el llanto de los dolientes, algunos lamentos, así como el murmullo de los rezos. Conforme nos alejamos de aquella tumba, todo se escuchaba como un suave susurro doloroso. Al llegar a la tumba de la madre de Adela, me sorprendió ver que ésta no contaba aún con una lápida de cemento, sólo tenía el cúmulo de tierra recién removida. La cruz era de madera, en la cual pusieron la inscripción de la mujer, pero ésta se encontraba hacia un lado. Con cuidado acomodamos la tierra que se había esparcido por los lados, así como su cruz. Me disponía a hacer una oración corta por la madre de Adela. De pronto, ella me detuvo, se puso el dedo índice en la boca haciéndome la señal de que guardase silencio. No lo comprendí, pero quise hacer lo que ella me decía. A nuestro regreso Adela me dijo que tenía miedo de que el espíritu de su madre no estuviese descansando. Bajo la sombra de un frondoso árbol que se encontraba en el cementerio, Adela me compartió que desde la muerte de su madre la estaba soñando todos los días. En su sueño ella le decía que pronto iba a regresar, que no estuviese triste por su ausencia, ya que en poco tiempo estaría de nuevo con ella. De igual manera me dijo que a su madre siempre le llamó la atención las cosas ocultas. En una ocasión supo de una curandera que hacía sanaciones por medio de la herbolaria y otros métodos. Fue en su búsqueda en un pueblo cercano, a partir de esa vez que su madre acudió con esa mujer, ya no dejó de ir. Con mucha frecuencia la visitaba con el argumento de que iba por hierbas que la hacían sentir bien. Eso no fue todo. Conforme pasó el tiempo, notó en su madre cambios de conducta. De repente la escuchaba hablando con alguien. También llegó a escuchar sonidos extraños muy entrada la noche. Una vez se quedó despierta para saber qué era lo que hacía su madre por las noches, ya que en varias ocasiones la veía venir de la calle. Esa noche que ella se levantó a la una de la madrugada, la escuchó hablando con un fetiche que ella misma había elaborado, el cual daba la apariencia de un muñeco que depositaba en una caja de metal y que guardaba en su armario. Después se salía a esa hora a caminar hacia el cementerio, no tenía oportunidad de seguirla porque parecía que se movía con mucha ligereza. De pronto, la perdía de vista, solo alcanzaba a distinguir que se introducía al panteón, y ya no quiso seguirla porque le dio miedo. Desde que la madre de Adela conoció a aquella mujer del pueblo aledaño, su conducta cada vez fue más errática y escalofriante, porque hacía rituales extraños. Incluso, la llegó a escuchar que hablaba en un idioma que no comprendía. Un día su salud comenzó a deteriorarse, hasta que cayó en cama, el médico del pueblo decía que no comprendía el motivo de su enfermedad. Ya le había mandado hacer varios estudios. Con certidumbre no podía establecer un patrón de enfermedad, le dio vitaminas, sueros, medicamentos que pudiesen mejorar su decaimiento, pero nada funcionó. Un día amaneció muerta, con el mismo color traslúcido que tuvo Mario. Durante su funeral ocurrieron cosas extrañas, hubo un momento en que todos los sirios se apagaron sin ninguna razón aparente, alguien los prendió de nuevo, pero fueron unos instantes en que la sala, en la que se velaba a su madre, se quedó a oscuras por completo, y ahora, cada vez que iba a su tumba se encontraba como si alguien la hubiese removido. Por palabras de su misma madre sabía que la tierra de Panteón tiene poderes para realizar rituales malignos, Adela me dijo que tenía miedo que alguien estuviese utilizando esa tierra para hacer alguna maldición, o para alguna misa negra. Nos regresamos a nuestras casas en silencio, yo no sabía que pensar respecto a todo lo que me dijo Adela, sabía que era cierto, pero no entendía cómo sucedía todo alrededor de ella. Adela me pidió que la ayudase a encontrar la verdad porque ya tenía miedo de lo que estaba ocurriendo. Le dije que sí, sin saber cómo lo iba a hacer. Hablé con mis familiares respecto a la madre de Adela, ellos me dijeron que no era un secreto, que la madre de ella se encontraba involucrada en cosas extrañas. Ellos sabían que la mujer con la que se relacionó la conocían como la bruja, porque quien acudía con ella por alguna enfermedad se sanaba, pero el caso de la madre de Adela era diferente, ella al contrario, había muerto. De nuevo acudimos Adela y yo al cementerio, otra vez encontramos la tierra removida, parecía como si cada día movieran los restos del lugar. Nos quedamos durante largo rato ahí, sin encontrar respuesta alguna. Cuando volvíamos de regreso, ambas coincidimos que era necesario acudir al panteón en otro momento. Con algo de temor decidimos que regresaríamos a él por la noche. Tan solo la idea de estar en el cementerio por la noche me aterraba, pero mi amiga insistía que alrededor de ella sucedían fenómenos extraños, siempre tenía la sensación de sentirse observada, y desde que murió su madre, escuchaba el grasnido de un ave que duraba mucho tiempo en la azotea de su casa. Ese día acudimos por la tarde al cementerio, Adela y yo nos quedamos escondidas detrás de una tumba olvidada. Mientras pasó el velador a realizar su rutina de revisión, ambas pasamos desapercibidas. Poco a poco aquello fue quedando en un silencio absoluto, la luna llena permitía que tuviésemos luz en las tumbas, durante largo rato estuvimos sentadas con la vista fija en el lugar de descanso de la madre de Adela. Era espeluznante escuchar cualquier ruido de alrededor, como las aves que grasnaban en los árboles. Aparte de eso, no vimos nada fuera de lo normal. Muy entrada la madrugada, me encontraba somnolienta con los ojos cerrados, cuando escuché un ruido extraño. Era el grasnido de un ave, la cual se posó sobre la arena y comenzó a picotearla, removió durante un rato la tierra, y después se marchó. Aparte del ave que se posó sobre la tumba, no encontramos nada extraño, a saber que si escuchamos lamentos y llantos ahogados. Aunque más bien creo que todo era producto de nuestro miedo o la energía de todas las personas que acuden a él. En sí, la muerte era el misterio de todo el espacio. Comenzaba a permanecer cuando nos salimos del lugar. Fue necesario brincar la cerca para poder salir, la luz del sol comenzó a esparcirse por todas partes. Me di cuenta de que en la oscuridad se ven las cosas más tenebrosas, con la luz del día se siente más seguridad. Llegamos a la casa de Adela, ella me invitó a pasar para tomarnos un café. Comenzamos a charlar de actividades divertidas durante nuestra infancia, fue la primera vez que la vi reír a carcajadas. Nos encontrábamos sumergidas en las anécdotas, cuando de repente se escuchó un ruido estruendoso en la habitación del fondo. Ambas corrimos hacia el interior, yo iba adelante, y alcancé a distinguir una sombra que se escurría atrás de la casa. Adela se fue directamente a la habitación, por el contrario, yo me seguí hasta el patio trasero para poder identificar que había sido esa sombra que vi. Sin embargo, en el patio no encontré nada. Me regresé con Adela a la habitación, ella descubrió el armario de su madre abierto. En él se encontraba el muñeco que su madre había hecho. Mi amiga lo tomó y lo arrojó al cesto de basura. Ella me dijo que sin saber por qué motivo, sentía la presencia de su madre, como si de alguna manera ella le quisiera comunicar algo. Nos despedimos, y yo me retiré a mi casa. Durante el camino me fui pensando que era todo lo extraño que sucedía alrededor de la madre de Adela. Si bien era cierto que su madre se había metido en actividades extrañas, no tenía por qué perseguirla a ella. Finalmente, Adela nunca estuvo de acuerdo en todo el fetichismo que practicó. Me encontraba inmersa en mis pensamientos, que no percibí que un ave me seguía, solamente hasta que escuché un grasnido, me volteé para saber de dónde provenía. Era una lechuza negra. Fue bastante extraño que a esas horas del día la lechuza estuviese siguiéndome, ya que tengo entendido que son animales nocturnos, que durante el día duermen y por la noche se encuentran despiertos. La lechuza prácticamente me siguió hasta mi casa, durante todo el trayecto emitió un grasnido grave que molestaba mis oídos. Aceleré el paso para ver si lograba perderme de la vista del ave, pero cuando logré dar vuelta rápidamente en una calle, creí que ya la había perdido. Más adelante ella se encontraba esperándome en la rama de un árbol. Al parecer sabía a dónde iba. Poco antes de entrar a mi casa, la lechuza se desprendió del árbol y se dirigió con dirección a mí. De inmediato me introduje a mi casa, faltó muy poco para que el ave se estrellara en el cristal de la puerta, ya en el interior mi madre me preguntó qué me ocurría, le dije que una lechuza me estaba siguiendo desde la casa de Adela. Ella se quedó pensativa y me dijo que tuviese cuidado, cuando un ave de ese tipo se encuentra despierta, es porque busca algo. Me retiré a mi habitación a descansar. El sueño me venció, y me olvidé del asunto. Por la tarde Adela fue a buscarme a mi casa, me dijo que era urgente que la acompañara. Al llegar a la vivienda encontramos la habitación en completo desorden, al parecer, alguien buscaba algo, pero no sabíamos quién era, ni que estaba buscando. Me quedé el resto del día a hacerle compañía a mi amiga, ya no ocurrieron sucesos extraños, pero cuando se hizo de noche, escuchamos el grasnido de un ave. Nos asomamos a la ventana y pudimos ver a una lechuza que se encontraba entre las ramas del árbol. Esa noche me quedé a dormir en casa de Adela, pasamos una velada agradable. Por la mañana me retiré a mi casa. Cuando caminaba por las calles comencé a ver varias personas reunidas en un punto, me acerqué para saber qué estaba sucediendo. De inmediato un señor me dijo que habían encontrado muerto a un joven en la calle. Pregunté cuál había sido la causa, pero no supieron decirme con exactitud lo que había sucedido. Solo me explicaron que él salía de trabajar muy noche, y ya no llegó a su casa, se dieron a la tarea de buscarlo, hasta que lo encontraron muerto en una banqueta de la calle. Al joven ya se lo habían llevado las autoridades, así que no tuve oportunidad de verlo, pero una mujer me dijo que ella si lo había visto, su rostro quedó impreso con el espanto de lo que vio. Me retiré del lugar consternada por lo sucedido, ya me encontraba alejada del grupo de personas, cuando a lo lejos escuché que seguramente de nuevo una bruja andaba rondando el pueblo, que era mejor que ya no salieran de noche para evitar otra tragedia. Al llegar a mi casa mi madre ya estaba enterada de lo sucedido, me dijo que ella nunca había creído en esas historias que circulaban en el pueblo, pero era mejor ser cuidadosos, también me compartió que al día siguiente nos regresábamos a la ciudad. Antes de irme me fui a despedir de Adela. En el trayecto a su casa de nuevo vi a un ave que se posaba en un árbol, no le quise tomar la importancia necesaria, creo que en sí la mayoría de los pobladores se encontraban en un estado de paranoia completa. A Adela la encontré muy consternada, ella me dijo que temía que la muerte del joven hubiese sido culpa de su madre. Le dije que no tenía motivos para creer eso, mucho menos pruebas. Ella me respondió que sí las tenía. Me mostró sus manos, en ellas tenía unos botones de camisa de color rojo, no comprendí lo que intentaba decirme. Me dijo que los había encontrado al exterior de la casa, en la banca de su jardín, y sabía que el uniforme de trabajo de la empresa cercana es de color rojo. Ya no quise decirle ninguna palabra a Adela, solo la abracé y me despedí de ella, me regresé a casa. El ave continuó siguiéndome hasta que entré a la vivienda. Me fui del pueblo dudando de la veracidad de los hechos, los pobladores, al igual que Adela, afirmaban que todo era producto de una bruja, pero yo nunca pude ver ninguna. Un día de julio del 2015, fuimos a un servicio por la carretera, eso fue rumbo a Ciudad Guzmán. Pasando Chapala, reportaron hombres armados. Éramos mi compañero Ricardo y yo, los que estábamos de guardia esa noche, así que tuvimos que responder al llamado. Yo tengo trabajando 15 años como federal, y jamás me ha pasado algo igual. No sé cómo explicar o cómo juzgar lo que nos pasó. Esa mañana habíamos salido de Guadalajara, era un lunes, recuerdo que estaba nublado. Estábamos tomando café en un oxo, cuando recibimos la alerta. Estaba a punto de llover, los relámpagos hacían ver tétrica a la carretera solitaria y oscura, y el frío húmedo comenzó a sentirse fuerte. Veíamos cómo los animales silvestres corrían a refugiarse, parecía que iba a ser una de esas tormentas arrasadoras de finales de julio. Fuimos a verificar un reporte de hombres armados entre los sembradíos. No se nos hizo raro que nos mandaran un código de ese tipo, pero nos persignamos e imaginamos lo mejor, que había una riña entre campesinos. Así que nos armamos, tomamos la camioneta y nos trasladamos a toda velocidad al punto. Nos habían dicho que había llegado el reporte a las 11 con 40 de la noche. Lo hacía un civil que había pasado por ahí en su autocompacto, dijo que él iba rumbo a Colima cuando paró para ir al baño. En medio de la carretera, vio la silueta de un par de hombres con algunas armas largas. Nosotros teníamos que confirmar el avistamiento para juzgar cómo proceder en caso de que así fuera. Yo recuerdo lo que vivimos esa noche como una pesadilla o una alucinación, pero si no fuera porque iba con mi compañero y quedó una grabación de audio, jamás había pensado que fuera real. En ese momento, manejando rumbo al kilómetro que nos mencionaron como el lugar del avistamiento, nos vimos envueltos en un ambiente desolado, no se veían luces prendidas y nos percatamos que estábamos completamente solos. Eran más allá de las 12 de la noche, ya no pasaban civiles por ahí, tampoco había muchos compañeros patrullando. Por lo regular, ya en carretera suceden muchas cosas, hay gente parada, suceden problemas con los carros, se ponchan llantas, alguien se orilla a descansar. Pero en ese momento no pasaba nada. Todo estaba como un panteón, solo, silencioso y oscuro. La tormenta nos seguía, sentíamos el ambiente húmedo, los relámpagos y tronidos nos alertaban de que ya estaba lloviendo. Así que la idea era apurarnos, la tormenta nos iba a alcanzar, no veríamos nada, por lo que esos tipos podrían balearnos sin problemas. Nos bajamos de la camioneta, nos fuimos directo a refugiarnos a un costado de la misma. No veíamos nada, pero nos pusimos del lado más seguro, aquel que daba a un terreno cercado, sabíamos que sería más fácil ver desde ahí si alguien venía o nos apuntaba. El problema era el terreno con las grandes mazorcas de maíz. Dimos el código de llegada por radio, y comenzamos a movernos de un lado a otro de la carretera. Buscábamos gente oculta entre el sembradío, también estábamos alerta al olor, a pólvora o algún ruido inusual. No veíamos nada. Saltamos la cerca, caminamos unos metros, siempre pegados a lugares donde pudiéramos escondernos. Buscábamos lo mejor que podíamos con la poca luz que teníamos, ya que entre las linternas y las luces de la camioneta, no podríamos alumbrar por completo los lugares sospechosos. Así pasamos los primeros minutos, con la adrenalina de estar buscando a los sospechosos, pero todo quedó en nada. No encontrábamos ningún tipo de huellas. Comenzamos a pensar que el reporte era falso, pero por radio nos indicaban que otro reporte había llegado, diciendo lo mismo. Era en ese mismo kilómetro donde decían haber visto a dos hombres al costado de la carretera sosteniendo un par de armas largas, pero que parecían como antiguas, con mango de madera. También nos informaron que las características eran las de dos jóvenes, entre los 15 y 20 años, vestidos de forma ligera con playeras blancas, y pantalones cafés. Muy alertas volvimos a movernos por la carretera, dimos algunas vueltas para concluir que tendríamos que meternos al sembradío, era el único lugar en donde no habíamos buscado bien. Lo único que nos detenía era el permiso para proceder, pues ese terreno estaba completamente sembrado, y si había un enfrentamiento en él, podríamos perjudicar patrimonio civil. Necesitábamos luz verde para continuar. En lo que esperábamos el permiso, nos sentamos dentro de la camioneta a descansar un poco antes de cualquier cosa. Ricardo le mandó un mensaje a su esposa, le decía que estábamos en un servicio de rutina, pero había algo raro que no le daba buena espina, y por eso le mandaba un mensaje de buenas noches con unas palabras para los niños. Yo lo regañé, siquiera sabía si realmente estábamos a punto de entrar en una trampa, pero ahí andaba mortificando a su esposa. Yo no dije ni hice nada como eso, solo me prendí un cigarro, me lo fumé con tanto placer y tranquilidad, que si me hubiera muerto ese día, hubiera quedado completamente en paz. En cada fumada ponía mi vida, luego le subí al radio porque se estaba escuchando como si hubiera interferencia. Escuché algo raro, como una voz muy lejana desde el radio, así que decidí investigar un poco lo que escuchaba, quizás los nervios me estaban traicionando. Le hice algunos movimientos al aparato y subí el volumen, mientras Ricardo seguía con su celular. Me acerqué un poco al radio porque esa interferencia estaba adquiriendo un tono bastante extraño, pues no era una sola voz la que podía escuchar, eran varias. Distinguía a algunas personas hablando. Comenzaron a subir los murmullos y se escuchaban más y más claros. Ricardo ya no pudo ignorarlo, por lo que dejó lo que estaba haciendo para concentrarse en lo que yo estaba escuchando. Bien claro recuerdo que me dijo que era imposible escuchar eso, que estaba mal el radio, que lo prendiera y apagara, pero claramente escuchábamos una plática. Era entre una mujer que estaba pidiendo misericordia y unos hombres que discutían sobre traer herramientas, o eso entendí. Ricardo se desesperó y comenzó a moverle al radio, me dijo que estábamos captando alguna señal abierta o algo por el estilo. Seguía en sus maniobras, cuando se detuvo en un canal en seco. Ahí se escuchaba la voz de esa mujer, se escuchaba llorando, parecía hacer algunas oraciones, otros hombres se reían, luego el sonido de unos caballos comenzó a incrementar hasta quedar nítidos en nuestros oídos. Era un montón de gente la que se escuchaba, todos parecían hablar, gritar, correr, dar órdenes. Yo caí en cuenta que ya había escuchado algo parecido antes, era igual a los sonidos a algún operativo de cateo o persecución. Ricardo se persignó, me dijo que eso venía de otro mundo porque no había nada así por ahí cerca, ya lo hubiéramos escuchado o visto, me dijo. Todo estaba oscuro, solo podíamos ver la carretera vacía con lo que llegaba a dar de luz, por los faros. De ahí en más no distinguíamos nada, los animales habían corrido desde hace mucho tiempo a refugiarse porque seguía el clima de tormenta, pero no comenzaba a llover donde estábamos. Yo estaba pensando seriamente que había tomado mucho café, o me había afectado el operativo de la tarde, porque no daba crédito a lo que seguían escuchando mis oídos. En cambio, Ricardo estaba convencido de que eso eran almas en pena, de que nos habíamos topado con algo inexplicable donde podíamos escuchar a las ánimas luchando por su vida. Así que asustado, pero fascinado por todo eso, puso su celular cerca de la bocina del radio y comenzó a grabar. Quise preguntarle qué demonios estaba haciendo, pero me cayó. Puso su dedo índice derecho en sus labios. Él estaba haciendo esa grabación como prueba de lo que estaba pasando, pero yo seguía pensando que no era la gran cosa. Solo me recargué en el asiento. No dije más. Después de unos cuatro o cinco minutos paró de grabar y se dirigió hacia mí. Me preguntó por qué no se acababan esos sonidos, por qué seguían si ya había pasado mucho tiempo. Era antinatural su duración, por lo regular cuando suceden esas cosas, como persecuciones o riñas entre carteles, todo se acaba rápido, un balazo o dos y ya. Tampoco nos contactaban para darnos la orden de entrar al sembradío, y vimos como las gotas de lluvia comenzaron a mojar el parabrisas. Ahora si estábamos jodidos, con la lluvia las cosas se iban a complicar más. A pesar de que dije eso, la lluvia no arreciaba, se mantenía delgada y alejada, casi como una brisa. Pero lo que se incrementaba, era el sonido fantasmal de esas voces a través del radio. No sé cómo explicarlo bien, era una estática profunda, se distorsionaban los sonidos mayormente, pero entre ese ruido distinguíamos la voz de gente llorando. Primero era una mujer, luego algunos hombres, también fugazmente divisábamos una risa, luego algunos relinchidos de caballos, como si estuvieran corriendo o asustados. También había unos sonidos metálicos muy extraños, no era normal, ese crujir de algo como pisadas, golpes o cosas rompiéndose. Estábamos muy confundidos escuchando, además de intrigados, así que nos fuimos pegando poco a poco al radio para escuchar mejor. Brincamos de nuestros asientos cuando súbitamente llegaron a nuestros oídos detonaciones. Estaban disparándonos, o eso pensamos. De inmediato nos agachamos, hurgamos en las cercanías desde las ventanas, pero no vimos nada. Nos salimos de la camioneta, comenzamos a indagar agachados, teníamos que encontrar quien nos disparaba. Por la adrenalina, no nos dimos cuenta cuando dejaron de escucharse aquellos sonidos extraños en la radio, y comenzamos a escuchar el llamado del enlace. Nos preguntaban si seguíamos ahí. Ya no escuchamos más disparos, Ricardo se lanzó dentro de la camioneta a contestar al llamado. Nos dijeron que ya estaban temiendo lo peor porque teníamos más de una hora sin contestar. Nos miramos incrédulos, nosotros no habíamos sentido que pasaran más de 10 o 20 minutos, en lo que comenzamos a esperar la respuesta, y escuchamos los ruidos desde la estática del radio. Yo tomé la radio para avisar que íbamos a proceder a responder al fuego porque nos estaban disparando, pero ya no hubo respuesta de confirmación a la petición de refuerzos. Estábamos revisando la radio, cuando una segunda ráfaga nos inundó los oídos, pero estuvo acompañada de un retumbar que no supimos si fue del cielo o de alguna arma más grande. Tras el sonido quedamos aturdidos por todo, no sabíamos de dónde venían los disparos o los crujidos que se incrementaban. Sin pensarlo nos pusimos en la defensa, pegados espalda con espalda. Esperando lo peor, apuntábamos a la nada con nuestras armas. También apuntábamos con las linternas de un lado a otro buscando señales de vida, pero la oscuridad era demasiado profunda, la tormenta tapaba por completo la luna y las pequeñas gotas de agua nos estaban tapando el panorama. Yo estaba calmándome para formar una estrategia de ofensiva, cuando le dije a Ricardo que seguro no era a nosotros el ataque. Yo no veía impactos de bala cerca o en la camioneta, parecía que el conflicto era a los alrededores. Ahí fue cuando Ricardo me paró en seco mis especulaciones, me dijo que dónde diablos estaban pasando esas cosas, pues no olíamos nada de pólvora o de algún material inflamable. Nosotros sabíamos que, desatada una balacera, llegaba consigo el aroma inconfundible de las armas de fuego. Me quedé perplejo, era verdad. ¿Cómo se escuchaban tan cerca los balazos, pero no veíamos ni olíamos nada? Además, vimos súbitamente como con sonido de detonación se alcanza a ver una ligera luz por el fuego, a lo lejos, pero no había signos de nada. Seguíamos tragados por la oscuridad a mitad de la carretera. En todo ese rato no había pasado ni un alma, tampoco vimos animales, pero ni siquiera podíamos ver moscos a través de nuestras luces o las de los faros de la camioneta. Eso ya estaba muy extraño. Ricardo dio un disparo, a mí me sorprendió la detonación, y le grité preguntando qué estaba haciendo. Me dijo que una sombra atravesó la carretera, se había movido del predio vacío al maizal de forma tan rápida, que no pudo ver claramente cómo era. Yo le dije que se dejara de paranoias, pero él estaba seguro de que era la silueta de una persona, que había corrido de un lado a otro de la carretera, allá a la distancia, entre pura oscuridad. Estaba aterrado de aquello que pasó sin alumbrarse, como si conociera todo, o no necesitara la luz. Yo no quería dudar de Ricardo, pero francamente se veía afectado por lo que estaba pasando, en los ojos les veía el miedo, y estaba sudando a chorros. No era sólo agua de lluvia lo que le corría por la frente. Mentiría si digo que no me encontraba perturbado en el momento, pero creo que yo seguía pensando que estaba soñando o alucinando, eso no era para nada normal. Lo más normal era que un tipo intentara matarnos, o que viéramos sangre tirada por un par de hombres que estaban en una pelea, y habían acabado baleándose entre ellos. Pero nada de eso estaba pasando, todo apuntaba a que había algo, pero no un alguien, en ese lugar. Recuerdo que me froté los dedos porque se me estaban entumiendo, el ambiente estaba particularmente frío, pero era un frío tan intenso que podría jurar era invierno, y no pleno verano. Estábamos acomodándonos los trajes tácticos, habíamos tomado varias armas para proceder a buscar a la cosa que se había movido allá afuera. Cuando alcanzamos a escuchar desde la radio el grito de un hombre que decía mátenlos. Quedamos petrificados por un segundo, pero ya envalentonados por aquellas palabras de alerta, no tenía dudas. Estaba seguro de que alguien nos estaba tendiendo una trampa, y de casualidad habíamos intervenido su línea de comunicación. Así que tomé el radio en un movimiento rápido, di el código para proceder con el enfrentamiento para abatir a los hostiles. Ya no me importaba nada, si me escuchaban o no, yo no me iba a morir ese día e iba a sacar vivo a Ricardo de ahí, aunque sea a rastras. Se lo debía a su esposa, no iba a dejar que este idiota se dejara llevar por sus supersticiones y termináramos como quesos al final de la noche. Le indiqué rápido que me siguiera, cortamos los alambres de púas, luego nos dejamos caer hacia abajo, en el sembradío de maíz. Teníamos que peinar la zona, los más calmados y precavidos que pudiéramos, pero como sólo éramos dos, todo se complicaba. Así que en cuestión de segundos, en una mirada, acordamos que yo iría por la derecha y el por la izquierda, era todo lo que podíamos hacer. La lluvia comenzó a arreciar, sentíamos como nos caían las gotas hasta en los ojos, pero comenzamos a avanzar lentamente por entre los surcos. Apenas podíamos distinguir lo que estábamos pisando, era tierra, pero se veía inusualmente negra, parecía sangre, pero no lo confirmamos. Sentí que si llegaba a mí cualquier golpe o herida, iba a ser inevitable, estábamos en la peor posición y no estábamos seguros de que fuéramos a salir bien librados de esa. La tormenta reciaba y sentíamos como el lodo se comenzaba a pegar a nuestras botas, haciéndolas más pesadas. Caminábamos en la misma dirección, de reojo nos mirábamos para asegurarnos que estábamos bien, no se veía nada, pero comencé a ver que había alguien que caminaba o corría entre las mazorcas, entre los surcos de tierra. No sabía qué era, pero imaginé que sería un hombre que nos estaba midiendo para acercarnos. Le quité el seguro a mi cuchillo por si tenía que meterme en un combate cuerpo a cuerpo, y apreté los dientes, pero sentí como el corazón se me aceleraba cuando ya no vi sólo una sombra que se movía, sino que comencé a ver varias, ahora eran más de tres. Lo peor es que nos estaban rodeando, también escuchaba detrás de nosotros, así fue que comencé a girar buscando por dónde correr. De lejos veía a Ricardo haciendo lo mismo, sólo que él me miraba de vez en cuando con una mirada de terror, estaba en pánico por verse rodeado. Yo ya no alcanzaba a ver las luces de la camioneta, estábamos bien adentrados en el sembradío, así que ya no podía hacer nada. Quizás si me rendía y arrojaba mis armas al suelo, podría tener una oportunidad de arrojarme para retomar la pistola, así podría abatir a uno o dos de esos tipos que nos habían emboscado. Tomé valor y comencé a moverme más rápido entre el maizal, tenía que darlo todo en aquel último movimiento, pero aquellas figuras también estaban corriendo a gran velocidad. Fue cuando escuché dos detonaciones, no sabía si me estaban disparando, o era Ricardo quien les disparaba, yo aún no podía fijar un blanco, pero tampoco podía desperdiciar ni una bala. Fui corriendo hacia donde escuchaba y veía vagamente las detonaciones, me apresuré a pesar de que la lluvia me nublaba la vista. Escuché el grito de terror de Ricardo. Por un momento me quedé congelado, pero luego reanudé la marcha corriendo hacia donde escuché el grito mientras la lluvia iba apagando cualquier otro sonido, porque se estaba dejando caer con demasiada fuerza. Cuando llegué al lugar, vi a Ricardo tirado, estaba sin ningún rasguño, no se le veía sangre o alguna herida, solo parecía estar desmayado y no contestaba a ninguno de mis llamados o golpes. No entendía qué fue lo que le pasó. Solo estaba ahí tirado en medio del lodo. Entonces fijé mi mirada en la linterna tirada en el suelo, aquella que seguro había dejado caer mi compañero, ahí fue que vi un montón de pisadas en el lodo. Todas rodeaban el cuerpo de Ricardo, dejando unas pisadas regulares de tamaños grandes y pequeños, caí en cuenta que no solo me enfrentaba a adultos, también había niños ahí. Me paré, alcé a Ricardo en mi espalda, no podía quedarme esperando que me hicieran algo a mí también, así que decidí correr hacia la camioneta para pedir ayuda, era lo único que podía hacer. Pero se estaba volviendo más difícil por traer a Ricardo desmayado. Pero no lo dejé, emprendí mi retirada esperando salvarme de lo que sea que le hicieran a mi compañero y a mí. Luego, en medio de mis jadeos por el esfuerzo, comencé a escuchar gritos tenues, luego gritos como de órdenes, más gritos y mucho caos, como si de mucha gente se tratara, era una movilización por algún conflicto de armas. Era imposible determinar en qué dirección escuchaba todo aquello, solo comencé a correr con todas mis fuerzas, pero cuando llegué a la orilla del camino, no vi la camioneta. Ni siquiera la luz prendida que había dejado, aquella que salía de los faros. Miré a mi alrededor y comencé a ver pequeños fuegos, luego retumbaba la tierra, pensé que era un cañón o algo, pero la tormenta estaba reciendo demasiado fuerte, por lo que pensé que era solo algún trueno. Lo peor es que no sabía dónde protegerme o proteger a Ricardo. Por más que lo llamaban no contestaba a ningún estímulo. Fue ahí parado, decidiendo qué hacer, que vi como un montón de hombres vestidos como de camisa y pantalón formal, salieron corriendo de entre los sembradíos para ir hacia el lote baldío que estaba del otro lado de la carretera, pero ni siquiera podía ver la carretera, era terracería, estaba parado en un sendero de tierra. Por alguna razón, que aún no me explico, mi linterna se apagó tras tintinear unas cuantas veces, y cuando quise usar la de Ricardo, tampoco prendió. Entonces fue que vi la visión más aterradora de mi vida. La luz de los relámpagos me dejaba ver entre la oscuridad. Observaba a hombres cayendo de un lado y del otro por dispararse entre ellos. Cerré los ojos para quitar un poco del agua o el lodo que me había caído en la huida, pero seguía viendo a lo lejos esas siluetas, como si fueran los participantes de un enfrentamiento. Estaba incrédulo, las piernas no me respondían, un miedo feroz se había apoderado de mí. No podía explicar lo que estaba pasando, no se veían como personas normales, a algunos no alcanzaba a verlos bien, los cuerpos se distorsionaban, otros parecían desaparecer al entrar al contacto con algún adversario, y veía fuegos de antorchas entre aquel movimiento. Me decía que tenía que acercarme a verificar lo que estaba pasando, pero mi cuerpo no se movía. Estaba horriblemente petrificado, de una forma completamente antinatural, hasta el aire me estaba faltando, me sentía mareado, pero en ningún momento me llegó el olor a pólvora, ni a quemado, solo un gran sonido como un cañonazo me envolvió por un segundo la audición, era como si escuchara el sonido de un disparo. No supe más de mí, caí inconsciente tras escuchar eso. Tiempo después nos encontraron al lado del camino, estábamos desmayados, la camioneta estaba abierta, y con las luces prendidas. Nos habíamos empapado hasta los huesos con aquella lluvia, y jamás encontraron rastros de lo que dijimos ver, mucho menos quedaron los registros de los avisos que di por radio. Para la unidad, nosotros dos, habíamos desaparecido cuatro horas. Juro que tampoco yo supe cómo se fue el tiempo tan rápido, tan solo sentí que había pasado una hora o dos, cuando mucho. Yo sigo pensando que todo fue un sueño o una alucinación por algo, pero Ricardo está convencido que vivimos una batalla paranormal, pues después de que investigó un poco, aquel kilómetro tiene una historia particular. Nada de lo que se planta en ese terreno seco puede crecer, pues cuentan los dueños que es por toda la sangre derramada durante un encuentro entre cristeros y el ejército. Dicen que ese terreno está maldito, que a veces se ve, cuando pasas por la carretera, hay gente fantasma luchando entre ellos. No recordaba muchas cosas de mi infancia. Siempre había pensado que era normal que las personas no recordaban muchas cosas conforme van creciendo, cuando ven las fotografías, vagamente saben que hicieron una cosa u otra. Pero conforme fui creciendo me di cuenta de que no es así, hay gente que me ha dicho que recuerda cuando tenía cinco o seis años, yo no recordaba nada antes de los ocho años y no sabía por qué. Nunca me imaginé que fuera a causa de algún trauma, lo averigüé de la peor manera. Nunca he sido muy normal, siempre he tenido ansiedad, siempre recuerdo mis momentos de angustia, de la cual nunca supe el motivo. Cuando ya llegué a la universidad las cosas empeoraron, yo me enfermé, comencé a sentirme cada día más mal, hasta que me dijeron que tenía insuficiencia renal. A estas alturas me parece increíble aquella tarde que pasé junto a Nati, mi amiga de la universidad, la que me ha ayudado mucho hasta hoy, a la que agradezco se involucrara para intentar salvarme de aquella bestia sobrenatural que me reclama. Juntos en una tarde de una sesión de péndulo, vimos el fantasma de mi abuela María, y hasta la fecha, creo que estábamos drogados o locos, lo que sí creo, es que mi abuela se transformó o era una especie de entidad oscura. Un día, platicando con mis amigos de la escuela, terminé muy dolido, me puse a llorar porque era demasiado lo que estaba pasando en mi vida. Todos estaban pasmados, no sabían qué decirme o cómo ayudarme, comenzaron las clases y cada uno se fue a su salón, pero Nati se quedó a mi lado. Me consolaba, me decía que todo iba a estar bien, que si yo quería, ella podría ayudarme. Ya estando desesperado accedí, sin pensar nada más. No tenía la menor idea de qué era lo que ella podía hacer para ayudarme. Estábamos estudiando ingeniería, éramos de la misma edad y ella trabajaba en un restaurante de mesera por la tarde. Imposible pudiera ayudarme, o eso pensaba, ya que ella no era doctora o terapeuta o algo así. Nos despedimos de todos los demás y me dijo que íbamos para su casa, que avisara en mi casa para que no se preocuparan porque me iba a quedar a dormir con ella. Su propuesta se me hizo rara, hasta pensé si quería hacer algo conmigo, por así decirlo, aparte de hablar. Pero yo solo me dejé conducir, total, lo que pasara no me iba a desagradar. Llegamos a su casa, dejó sus cosas en su recámara, me dijo que como era martes no teníamos que preocuparnos por la hora, que no iba a trabajar ese día. Ella vivía en una casona vieja adaptada para que hubiera muchos cuartos individuales, que eran como pequeños departamentos para estudiantes. Estaba sobre la avenida Juárez, justo en el corazón de la ciudad. Era un lugar pequeño, pero bien iluminado, ventilado, agradable a la vista. Todo estaba en su lugar, la ropa, los zapatos, sus libros, era admirable como tenía todo muy limpio, era muy armonioso, todo en colores claros. Me gustó mucho el gran espejo redondo que tenía decorando el lugar de la sala, también se veía cómodo el montón de cojines que servían como asientos alrededor de una mesa baja. Me ofreció agua, también me preguntó si quería algo de comer, pero yo no quería nada. Me sentía muy estresado, a la expectativa, aunque también estaba destrozado, tenía años sin llorar así. Ya me estaba arrepintiendo de hacerlo frente a mi grupo de amigos y en la escuela. Sabrá quién me vio así de mal ese día. Estaba calmándome para poder hilar conversación, ya que en todo el trayecto a su casa no cruzamos palabra, cuando Nati me preguntó si creía en cosas paranormales. Le dije que no creía en nada de eso, y ella me dijo que era normal. Después se sentó a mi lado, me tocó el hombro y me dijo, yo puedo ayudarte con lo que traes pegado, tienes una entidad que te está drenando la vida. Inmediatamente me espanté. ¿De qué estaba hablando? Pero yo la conocía bien, teníamos dos años tomando clases juntos en la facultad, ella nunca dio indicios de ser mentirosa. Ella me pidió que confiara, que intentáramos hacer una terapia de péndulo y que, si en algún momento me sentía incómodo o mal, podíamos parar, ver una película o divertirnos, olvidaríamos la situación paranormal. Lo que pretendía era ayudarme o al menos dejarme pasar un buen rato para olvidarme un poco de todo lo que me estaba pasando. Accedía a hacerlo del péndulo, no esperaba que funcionara, para mí las cosas de energías o paranormales eran cuentos de gente que no conocía cómo funcionaba la física. Más incrédulo que otra cosa, me dejé conducir en aquello, me dejé llevar por las instrucciones de mi compañera. Nati quitó todo lo que pudiera estorbar, unas macetitas que tenía y el tapete de su gata, luego nos acomodamos lado a lado mirando hacia la pequeña mesa, estábamos sentados en el suelo. Sacó un pañuelo rojo, en ellos podía ver unos símbolos, como un pentagrama, una pirámide y un ojo. Lo colocó al centro de la mesa, sacó un péndulo de una bolsita de terciopelo morado, lo anudó a su dedo índice, luego me dio las indicaciones para comenzar. Me dijo que me pusiera cómodo, sentado, recostado como me sintiera mejor, pero que colocara mi mano izquierda sobre su mano derecha, que sostenía el péndulo sobre el pañuelo rojo. Tras eso me pidió que cerrara los ojos y concentrara mi energía, que tenía que pensar en agua o luz que fluía desde mi mano hasta su mano, hasta llegar al péndulo, que así nos íbamos a quedar unos minutos hasta que el péndulo estuviera cargado de energía para poder comenzar a preguntar. Increíblemente, pude visualizar lo que me estaba pidiendo, imaginaba la luz pasando por mis dedos, por su mano, y finalmente veía en mi imaginación la concentración en el péndulo, pero también lo sentía brillar. Era una sensación muy rara, como de adrenalina, aunque también sentía el miedo de lo que podría pasar. De pronto escuché crujir algo y abrir los ojos, Nati me dijo que no me desconcentrara, pero vi cómo estaba quebrada una de las macetas que adornaban su sala. Le reclamé que dejara de asustarme, pero ella me dijo que no pensara en eso, que ya era momento de comenzar a preguntar. Tragué saliva cuando escuché como decía una especie de oración esotérica, hablaba de vientos, de protecciones universales y no sé qué más. Así comenzó la primera pregunta. ¿Podemos conocer los secretos en la mente de Julio? Sentí pánico al escuchar mi nombre. El péndulo comenzó a moverse en círculos, y Nati me dijo que eso era una respuesta positiva, que cuando viera que oscilara de un lado a otro la piedra era una respuesta negativa, que si dejaba de moverse era algo que no tenía que conocer, pero que si seguía el movimiento en círculos, siempre era una respuesta afirmativa. Estaba incrédulo, pero el péndulo comenzó a moverse solo, jamás sentí que el brazo de ella se moviera de forma que pudiera ser ella misma la que fingía estas respuestas. Hice algunas preguntas de las que solamente yo conocía la respuesta, cosas como si era en realidad negro el color de cabello de mi madre, o si el nombre de mi perro era Pepi. Sorprendentemente, todo era correcto, y yo sentía un hormigueo que me recorría todo el cuerpo. Después Nati tomó el rumbo de las preguntas, y preguntó si la enfermedad de mi era sobrenatural. El péndulo dijo que sí, y la luz de techo comenzó a tintinear como si se bajara la energía, yo me encogía por una fuerza que no entendía, ni respaldaba, estaba pesando poco a poco más. Ella me dio una mirada de terror, pero no me dijo nada, y yo tampoco le estaba diciendo que me sentía pesado. Luego preguntó si eso tenía que ver con una deuda de familia. Nuevamente el péndulo contestó que sí. Ella me dijo que estaba bien claro que había un familiar que venía a reclamarme, como una vida, por algo que se prometió. Yo dije que ya le estaba subiendo la locura a la cabeza, eso no existía, pero como no estaba convencido ella siguió preguntando. Confirmaba esa teoría, para esto yo ya estaba poniendo mucha presión en la mano de ella, y terminé por estrellar su mano contra la mesa. Le dije que no había sido adrede, que estaba sintiendo la mano muy pesada. Ella me dijo que le dijera la verdad, que no sólo era mi cuerpo el pesado, que era la espalda la que estaba pesada. Me sentí descubierto, no sabía cómo ella veía eso. Mientras se sobaba la mano por el golpe, comenzó a acomodar de nuevo todo, se fue a buscar unas cosas a un cajón de la cocina, y regresó con unas velas, un encendedor y varios vasos de agua. Me dijo, ahorita vamos a saber quién es la persona que tienes adherida a ti. En eso el viento comenzó a chiflar por la ventana, entraba furioso, hacia un ruido muy raro, pero ella permaneció sin inmutarse, me dijo que no le pusiera atención. Acomodó de sus nuevos utensilios en la mesa, y me puso la mano sobre el pentagrama del pañuelo, me pidió que mi dedo medio se alineara con la punta de la estrella. Entonces vimos claramente cómo una de las velas que estaba prendiendo Nati se apagaba y se apagaba. Ella siguió hasta que se encendió, pero inmediatamente se cayó, rodó hasta llegar a la orilla de la mesa, yo sentía que la sangre se me bajaba a las rodillas. Eso no era normal, pero para convencerme de que sólo era una coincidencia, traté de tomar la vela con la otra mano para regresarla a su lugar, pero fue cuando terminó por caer de la mesa y se fue rodando hasta la puerta. Comencé a hiperventilar por la impresión. Nati me sostenía con fuerza la mano, me decía que respirara profundo por la nariz e inhalara por la boca, que lo hiciera lento, contando entre respiración y respiración hasta el número 8. Dijo que no pasaba nada, que íbamos a descubrir lo que estaba pasando. Las velas estaban acomodadas alrededor de mi mano, que ya estaba sobre el pentagrama, los vasos de vidrio con agua hasta la mitad estaban debajo de la mesita, justo debajo de mi mano. Ella comenzó a pedir cosas, a hacer de nuevo oraciones a cosas naturales como el agua, el fuego y demás. Yo sentí como estaba temblando la mesa, estaba poco a poco vibrando, las velas se estaban moviendo, su luz bajaba y subía como por acto espectro. Mi terror comenzó a hacerse evidente, sentía que el corazón se me iba a salir, incluso se salieron una o dos lágrimas. Nati estaba muy concentrada haciendo la petición, y cerró sus rezos ordenando a lo que sea que estuviera conmigo, que se revelara, que dijera su nombre. Yo le dije que no, que no hiciera eso, que no quería ver lo que sea que fuera. Pero ella me indicó que era demasiado tarde. Entonces me veía fijamente, esperando algo. Se fue la luz del lugar, así que solo nos quedó la iluminación de las velas y con ellas la revelación más terrible que haya tenido en mi vida. El rostro de mi abuela nos miraba desde el reflejo del espejo, ella estaba sentada al lado mío sonriendo. Pero al girarme a buscarla, ella no estaba ahí. Solo el espejo me dejaba verla. Entonces le revelé a Nati que ella era la mamá de mi papá, mi abuela María. Lo que te está matando, es tu abuela, me dijo muy segura. Cuando pronunció esas palabras, muy claro, como si lo estuviera viviendo, vi un recuerdo. Después sentí que la pesadez que me embargaba me venció la espalda, me fui de lleno hacia atrás mientras cerraba los ojos. Así vi que yo tendría unos 6 o 7 años, estaba en el departamento donde vivían con mis papás. Estaba jugando en el suelo con un avión azul, yo sentía que me estaba divirtiendo, pero me sentía muy cansado. Estaba débil, me costaba respirar. No hacía mucho ruido, rodaba el juguete despacio en el piso. Incluso escuchaba mi propia tos, sentía un dolor en el pecho por toser. Mi mamá estaba al lado de mí, sentada en uno de los sillones, estaba tejiendo unos zapatos, ella estaba embarazada de mi hermano. Me volteaba a ver y me sonreía con preocupación, luego miraba la tele, todo sin dejar de tejer. También pude oler algo de comida, era como si acabáramos de comer o algo y la casa se hubiera impregnado del olor, todo en ese sueño era absolutamente vívido. Yo veía todo muy grande, los sillones, la mesa, sus sillas, también el librero donde estaba la tele, así como el mueble donde guardábamos los trastes limpios. Sentía la garganta muy seca, me sentía mareado, mi mamá dejó de lado el tejido y se agachó a tocarme la cabeza, me preguntó si quería vomitar de nuevo o porque me había quedado inmóvil. Yo le iba a contestar cuando parpadeé y vi una sombra detrás de ella. Me hice hacia atrás y mi mamá me vio con pena. Me quedé congelado, no dije nada, luego me puse a jugar de nuevo, estaba concentrado en no levantar la mirada, pero no fue posible. Comencé a sentir un frío muy fuerte en la espalda, me estaba levantando los vellos del cuerpo. Me toqué la nuca espantando lo que sea que estuviera ahí. Así que ya no pude ni negarlo ni resistirme, tenía que voltear a asegurarme que esa sombra ya no estuviera ahí. Miré a mi madre viendo la televisión, solté un suspiro, no estaba con ella esa sombra y luego instintivamente me volteé a ver al pasillo del fondo, el que conectaba con las recámaras y el cuarto, algo estaba ahí. Estaba inusualmente oscuro para ser esa hora del día, la luz no lo tocaba. Yo seguía rodando el juguete por inercia, pero observaba fijamente aquella oscuridad. Mi cuerpo se envolvía en un frío horroroso, después miré como la oscuridad parecía aumentar en el pasillo. Desde el fondo comenzaba a abarcar, centímetro a centímetro, cada espacio de las paredes, el suelo y el techo. Se incrementaba, venía hacia mí. Cerré los ojos, arrojé lo que tenía en las manos al pasillo, mi avión azul. Al abrir los ojos la oscuridad seguía ahí, no retrocedió nada. Comencé a llorar y mi mamá me regañó por estar arrojando cosas de nuevo, me dijo que ella no podía estarse agachando mucho, que fuera por él, pero yo no quería. Luego suspiró profundamente y se dejó caer por completo en la comodidad del sofá. ¿Qué vamos a hacer contigo Bruno? me dijo. ¿No le quieres decir a mamá qué es lo que tienes? me preguntó angustiada. Yo no dije nada, ni sabía a qué se refería. Con cara muy angustiada, continuó hablándome. Hijo sé que te sientes mal, pero no quieres platicarme porque amaneciste en el tinaco del vecino. ¿Alguien te llevó ahí? ¿Te dijeron otros niños que fueras ahí? Yo estaba muy sorprendido, no recordaba nada de lo que me estaba diciendo ella. Vamos, me dijo, háblame, yo sé que no ha sido lo mismo sin la abuela, pero ya te he platicado antes de eso. Abuelita se tuvo que ir al cielo, ella no pudo despedirse, Diosito le dijo que tenía que irse ya, y ella se tuvo que ir. Yo no entendía bien lo que pasaba, pero recordaba ese hecho. El día de mi cumpleaños número 5 estuve con la vecina, ahí me cuidaron, luego llegó mi mamá con mi papá a decirme que mi abuela iba a hacer un viaje, que no iba a regresar. Solo recuerdo vagamente eso, no supe si lloré o dije algo, o si pasó algo más. En mi mente solo estaba la idea de que estaba triste por no tener mi pastel de cumpleaños, luego se abrió la puerta y ahí estaban mis papás diciéndome que no volvería mi abuela. Así que con este nítido recuerdo, yo ya estaba atando cabos. Venían como pequeños fragmentos de memoria. Mi abuela había muerto en mi cumpleaños, yo estaba muy triste, pero luego mi abuela regresó. Al yo entrar a mi casa, una mañana tras terminar las clases, llegué y ella estaba en la casa, como si nada. La veía parada frente a la estufa, como siempre, también al lado de la lavadora o entre las jaulas de los canarios. Yo platicaba con ella, ella no hacía nada, solo estaba parada y me veía, sonreía. Mi mamá se ponía a temblar cuando me veía a la orilla de la cama hablando con ella. Mi papá me daba una nalgada cuando le decía que estaba sentada en una silla. Nadie me creyó, pero yo veía a mi abuela, con el tiempo ya no la vi tan nítida, iba desapareciendo hasta que solo logré ver su sombra, luego solo era una plasta negra oscura que me miraba todo el tiempo. Estaba recordando eso, mientras mi mamá me seguía hablando, pero sin decir absolutamente nada me paré y me fui a la cocina. Tomé un vaso, me serví agua y vi como mi mamá se agachó entre sus codos pensativos, seguro que estaba preocupada. Tomaba agua despacio, luego volteé a ver al techo y vi muchas moscas, todas moviéndose raro, golpeándose entre ellas, pegándose al techo. Entonces desde la orilla, pegada a una ventana que iluminaba la cocina, comencé a ver de nuevo la oscuridad. Una oscuridad como una mancha que se expandía poco a poco por la pared. Yo sabía que esa oscuridad me estaba siguiendo a mí, que era mi abuela. De nuevo tuve la sensación de miedo, ese frío que se apoderaba de los vellos de mi espalda. La sombra era muy profunda, era muy negra, extrañamente negra, las moscas comenzaron a rodearla, luego vi como salía poco a poco algo de entre esa oscuridad. Era algo pequeño. Salió centímetro a centímetro hasta que cayó con un sonido hueco al suelo, justo enfrente de donde estaba yo. Tomé el objeto con miedo, no sabía si era real lo que estaba pasando. Pero al tocar ese prendedor para cabello, estaba convencido de que era de verdad, lo estaba acariciando y revisando, cuando mi mamá apareció detrás de mí. Tomó el prendedor con fuerza de mis manos. Su cara fue de un terror absoluto al reconocerlo, y me preguntó gritando que de dónde había sacado el prendedor de mi abuela. Comenzó a llorar, me agarraba ambas manos, me preguntaba una y otra vez de dónde había estado sacando cosas de la abuela. Me decía que no la asustara, que le contara la verdad, si había entrado sin permiso a la otra casa, así le decían a la casa de mi abuela, para tomar algunas cosas como recuerdo. Ella me decía que los aretes, ese prendedor, un pañuelo y sus lentes estaban encerrados en cajas que se iban a donar. Así que tenía que decirle cómo habían llegado hasta mis manos esos objetos. Ya en crisis de nervios, me rogaba que le dijera cómo, o por qué las tenía, si es que extrañaba a mi abuela y por eso tenía esas cosas. Yo le dije que ella me las traía, que también a mí me daba miedo, pero que ella me las traía. Mi mamá se quedó muda, solo me miró con un profundo miedo, dejando ver la desesperación en su rostro, pero ya no dijo nada, solo me dio un beso en la cabeza y se fue hacia la ventana de la cocina. Luego arrojó el prendedor lo más lejos que pudo. Nosotros estábamos en un segundo piso, así que por la altura y la fuerza con la que arrojó el prendedor, jamás pudo haber caído cerca. Mi madre se fue hacia el sillón donde estaba inicialmente sentada y comenzó a echarse aire con una revista que tenía cerca, yo seguía parado en la cocina, fui a dejar mi vaso con agua al mueble. Miré hacia la ventana, la oscuridad se había transportado del techo al marco superior de la ventana, se movía lento, casi como una medusa, se apoderaba poco a poco del marco. Me acerqué lentamente a ver que estaba haciendo esa cosa ahí. En mi mente de niño supuse que si cerraba la ventana, esa cosa se quedaría afuera y yo adentro, así que cerrando todo, jamás podría entrar de nuevo. Así que se me ocurrió la idea de que tendría que librarme yo mismo de esa sombra, pues nadie me creía lo que estaba viendo. Me acerqué despacio, como intentando que no me viera esa oscuridad. Llegué al marco de la ventana y vi como el prendedor estaba sobre el marco, esperándome. Comencé a temblar, no podía llamar a mi madre para que me rescatara, porque la voz de mi abuela me estaba llamando, me decía que me acercara a la ventana a saludarla, que fuera con ella. Sin saber por qué seguí la orden, me apresuré a subirme al marco de un salto, pero mi fuerza fue demasiada, así que me fui de lleno hacia adelante, me había arrojado por la ventana. Todo sucedió como en cámara lenta, escuché el grito desgarrador de mi madre, vi las plantas y las flores de abajo, pero también vi a mi abuela recibirme con los brazos abiertos. Solo que algo le ocurría, su cara estaba borrosa, solo su sonrisa, inquietante, muy aberrante, la podía observar claro, estaba sonriendo de oreja a oreja. Sentía como se me salían las lágrimas. Luego desperté en los brazos de Nati, llorando. Ella me sostenía la cabeza, me estaba pasando un limón por el cuerpo, no entendía qué estaba haciendo, pero ella hacía cruces por todas partes. Cuando me pude incorporar, ella también hizo lo mismo para poner el limón en el fregadero, le roció algo de una botella cercana y arrojó un cerillo. Inmediatamente, un torbellino de fuego se alzó, se movía extraño, parecían verse figuras de rostros monstruosos entre las llamas azules, pero Nati no se quedó viendo, le arrojó un puño de sal y le abrió a la llave mientras oraba pidiendo la limpieza de aquellas fuerzas. Pedía que salieran de su casa. Me quedé sorprendido, tenía muchas preguntas y ninguna respuesta. Era increíble lo que había pasado. Como me iba a quedar con ella a dormir, tuvimos mucho tiempo para platicar, me adentré en el mundo de lo paranormal, me explicó cosas esotéricas y yo estaba convencido de que eran reales, si no todas, al menos las que tenían que ver con espíritus. Si no creía en eso, ¿cómo podía explicar lo que me había pasado? Ella me dijo que si yo luchaba podría salir adelante, mejoraría, que aquella enfermedad provocada por el alma corrompida de mi abuela iba a desaparecer o aliviarse. Me rendí ante todo, dejé de dudar y acepté luchar contra esa monstruosa figura. Pero lo que realmente me convenció de que iba por el camino correcto, fue cuando le pregunté a mi mamá si yo había tenido un accidente, si había caído del segundo piso cuando era niño. Ella me contó que sí, que por eso nos habíamos mudado a una con un solo piso, pero ella creía que por el golpe en la cabeza yo no recordaba nada. Estaba intentando explicarle de alguna manera lo que había recordado cuando el cuadro de la boda de mi abuela se cayó al suelo y se quebró. Lo supe de inmediato, la sensación de frío que me crispaba, los vellos de la espalda me lo confirmaron, mi abuela nunca se iba, siempre estaba siguiéndome reclamando mi vida. Cualquiera que pase por una situación como la mía no me dejará mentir, es una lucha de muchos años, el deshacerse de un espíritu oscuro como el que me persigue, hasta la fecha he podido alejarlo, pero sigo luchando, a veces logro ver esa oscuridad, yo espero con los años ganar esta batalla contra ese mal. Existen sectas de todo tipo alrededor del mundo, a veces son sectas que adoran a seres que pensamos que solo existen en la literatura, además que muchas de ellas cometen actos ilícitos para llevar a cabo sus metas e involucran a seres inocentes para llegar a ellas. La siguiente historia es real, le sucedió a su servidor y esto ocurrió a mediados del año 2003 en una escuela preparatoria ubicada en el Estado de México, de la cual no diré su nombre ni ubicación por seguridad. Sin embargo, los hechos acontecidos durante mi estancia ahí siguen siendo algo difíciles de recordar y a su vez difíciles de digerir. Cursaba el tercer semestre de la preparatoria. Unos meses después de haber empezado el semestre llegó un nuevo compañero a la clase, el profesor que se encontraba en ese momento nos lo presentó, su nombre era Miguel, a todos nos pareció una persona normal, solamente nos pareció rara la edad que él tenía, pues tenía 18 años y todos los demás teníamos entre 15 y 16. Algunos compañeros y yo decidimos acercarnos para saber más de él y además para que comenzara a juntarse con nuestro grupo de amigos. Pero Miguel era callado, cuando nosotros le hacíamos alguna pregunta, él solamente respondía lo necesario. Al pasar algunas semanas, nos dimos cuenta de que académicamente era mejor que nosotros, en todas las materias siempre tenía como calificación un 10, además que contestaba preguntas difíciles en materias como física, cálculo y electrónica, que fue la carrera técnica que ejercíamos en ese momento. Al principio lo atribuíamos a que era dos años más grande que nosotros y además que ya había cursado en otra preparatoria, por lo cual pensamos que debido a esa experiencia tenía buenas calificaciones, pues suponíamos que ya había tomado estas clases anteriormente. Después de un tiempo, notamos que académicamente subió de nivel considerablemente, pues ciertas veces hacía algunas correcciones a los profesores. Sin embargo, suponíamos que todo era porque sólo pasaba el día estudiando y no se divertía. Por lo tanto, se nos hizo hasta cierto punto normal. Así pasó el tiempo y para finalizar el tercer semestre, el profesor de electrónica nos pidió realizar un proyecto en parejas. Casualmente ese día dos de mis amigos con quienes me llevaba muy bien y con los que siempre trabajaba, no asistieron, sólo quedaba disponible Miguel, pues todos los demás no querían trabajar con él, así que fue mi única opción. Entonces me acerqué a él, nos pusimos de acuerdo acerca del proyecto y nos dispusimos a trabajar. Terminó la clase que era la última del día, pero no pudimos concluir la primera fase del proyecto, el cual consistía de tres. Miguel, sin preocupación, me comentó que se llevaría el proyecto a su casa y que lo terminaría, además que lo llevaría también en físico completamente armado. Sin creerle, me di media vuelta y le dije que nos veíamos mañana. Él solamente asintió con la cabeza. Al otro día, llegó puntualmente como siempre solía hacerlo, me buscó directamente, metió la mano en su mochila, primero sacó un engargolado con el proyecto redactado completamente en sus tres fases, lo puso en su banca y me pidió que lo leyera. Segundos después, volvió a meter su mano, pero ahora a una caja grande, y sacó de ella el proyecto terminado físicamente, el cual consistía en un brazo electrónico con movimientos manejado por un control remoto. Quedé impactado, pues no pensé que lo fuera a terminar y sinceramente creí que lo había comprado, el trabajo era impecable y muy superior a los de los demás compañeros. Entonces en ese momento le pregunté en forma de broma que cómo le hacía, si tenía pacto con el diablo. Él volteó a verme con una cara seria y con desagrado, y asintió con la cabeza diciéndome que sí. Cuando esto sucedió pensé que bromeaba, pero por la forma en que me veía, me di cuenta de que no era así. Ese día me quedé pensando en su respuesta. Pasaron algunos días, y llegué como siempre a la escuela muy temprano a las 6.30 de la mañana, pues la hora de entrada era a las 7. Como siempre llegó Miguel 10 minutos después de mí, me sonrió y se colocó a un lado mío, preguntó cómo estaba, y yo le respondí que todo estaba bien. Para romper el hielo, me comentó que había notado que me gustaba la música oscura y también el heavy metal, a lo que yo comenté que así era, se acercó un poco más a mí, y me comentó que él también escuchaba música oscura, en su caso, gótica. Y que debido a eso quería compartir algo de música conmigo, pero además me dijo que me contaría un secreto, y que si lo deseaba podría ser parte de lo que escucharía. Me estremecí un poco porque fue intrigante lo que me dijo, no sabía si me hablaría de cómo hacer un pacto con el diablo o de algo que tuviera que ver con la escuela. Entonces comenzó a contarme que él era parte de un grupo de gente que veneraba a un dios muy poderoso llamado Dagón, el dios pez. Volté a verlo y con una risa un poco sarcástica, le pregunté que si esa no era una historia del famoso escritor H.P. Labcraft. Pues yo era y sigo siendo fan de ese escritor, y había leído cada una de sus historias por lo menos un par de veces. Él la sintió con su cabeza como siempre lo hacía, y dijo que sí. Por lo tanto, yo le respondí, que entonces lo que me contaría, seguramente sería una farsa, pues todo era solamente literatura. Él comenzó a reír un poco fuerte, y comentó que muchas veces la literatura está basada en algo real, que realmente existían muchas sectas alrededor del mundo que adoraban a este dios, y que en este caso en México, esta era una de ellas o quizás la única, entonces continué escuchando lo que Miguel contaba. Él decía que en esa secta solamente podían ingresar conocidos confiables, y que tuvieran potencial para aprender, y la sangre fría para realizar sacrificios a nombre del dios. A cambio de eso, el nuevo integrante podría pedir algo que deseara y se cumpliría. Pues él ya llevaba activo en ese grupo un par de años, desde que desertó de la última preparatoria en la que estudiaba, y tras algunas reuniones y rituales, se había cumplido su deseo, que era tener un muy alto nivel académico para que en un futuro pudiera tener mucho dinero. Entonces, comentó que si yo quería podría recomendarme, y así ser parte de esta secta, pero yo me negué rotundamente a su propuesta, pues yo le comenté que solamente escuchaba ese tipo de música porque me llamaban la atención sus letras, y además no me gustaba que relacionaran el tipo de música que escuchaba con actos de magia, brujería o cosas sobrenaturales. Más bien venía el gusto de familia, y que solamente era eso, música. Miguel, algo molesto, tomó sus cosas, se dio la vuelta y se dirigió hacia el salón. Ese día todo transcurrió normal, como si nada hubiera pasado realmente, el comportamiento de Miguel era como siempre, callado, introvertido y sin ninguna preocupación. Nos acercamos con el profesor de electrónica, pues nos diría nuestra calificación, obviamente la calificación de Miguel fue de 10 y la mía también, yo sabía perfectamente que mi calificación dependía del trabajo que había realizado Miguel, además que él también le comentó al maestro que yo había contribuido al 50% de ese proyecto, aunque realmente no había sido cierto. Él lo había realizado casi por completo en su casa, pero sabía que Miguel lo había dicho porque de alguna forma buscaba convencerme de que formara parte de la secta en la que estaba. Día con día Miguel iba siendo cada vez mejor en la escuela, ganaba concursos, sacaba 10 en todas las materias, obtenía trofeos en los deportes, premios al mejor alumno de la escuela, premios al mejor comportamiento, y sobre todo nos dábamos cuenta de que por su propia cuenta adquiría más conocimiento acerca de los temas de las materias. Cada que debíamos realizar un proyecto, Miguel era siempre quien sobresalía, por más de que nosotros tratábamos de hacerlo cada vez mejor, siempre, sus trabajos sobresalían de los nuestros, nadie de mis compañeros se imaginaba por qué. Simplemente poco a poco empezaron a rechazarlo, ya no querían encontrarse con él, ya no querían hablarle, pues todos pensaban que quería presumir sus conocimientos y que se burlaba de nosotros por no ser como él, aunque realmente no era así, más bien, escondía un secreto que no podía divulgar abiertamente. Llegó un momento en que Miguel era el favorito de los maestros, pues le pedían favores, lo llevaban a presentar un ejemplo de sus clases a otros salones, cuando eran los concursos a los que nosotros asistíamos, él era el que estaba al frente de nosotros representándonos, él dirigía palabras en las ceremonias, representaba por completo a la escuela cuando se trataba de eficiencia académica. Así corrieron unos meses más, pasamos a cuarto semestre, lo continuamos hasta terminarlo, pero un día antes de tener nuestro receso semestral, terminando nuestra jornada a las dos de la tarde, salimos de la preparatoria y nos dirigimos a un billar en donde pasábamos el tiempo después de la escuela, para celebrar que habíamos concluido el cuarto semestre e íbamos a comenzar a cursar el quinto. Todos los compañeros acudimos, a excepción de Miguel, sin saber que había sido la última vez que lo veríamos. Pasamos un par de horas y cada quien se fue a su casa. Al terminar el periodo intersemestral, regresamos a la escuela. Tomamos la primera clase y al terminarla, nos dimos cuenta de que Miguel no había llegado, y nos preguntamos qué le habría pasado, pues él era muy puntual y nunca faltaba a clases, una de sus prioridades era cumplir al 100% en la escuela, cabe mencionar que nadie de mis compañeros sabía de lo que Miguel me había contado, al parecer solamente yo sabía de ello, pues nadie mencionó nada relacionado con eso, ni siquiera en broma. Así terminó el día y nos dispusimos a salir de la escuela, no supimos nada más de Miguel por ese día, pero tampoco queríamos comunicarnos a su casa, pues sabíamos que era una persona rara y no queríamos arriesgarnos a que su familia fuera igual. Al día siguiente, todos acudimos normalmente, sin embargo, nos dimos cuenta de que de nuevo Miguel no había asistido a la escuela. Empezamos a comentar entre nosotros que probablemente le pudo haber pasado algo debido a que ya eran dos días sin que él se presentara. Unos minutos después entró el prefecto al salón y nos mencionó que tenía una noticia que darnos, todos en el momento nos imaginamos al instante que sería acerca de Miguel. Efectivamente así fue. El prefecto comentó que una noche antes de regresar del periodo intersemestral, sus papás habían encontrado el cuerpo de Miguel en su cuarto degollado en el piso y con una mancha de sangre muy grande alrededor, justo en medio de un círculo rodeado por velas negras y un pentagrama dibujado en el suelo. En la mesa había un libro muy misterioso, que contenía ciertos escritos en un idioma muy raro, y justamente en donde estaba abierto ese libro, se encontraba la imagen de un monolito con un ser raramente tallado en él, muy parecido a un pez, pero con un cuerpo algo extraño, pues parecía ser una mezcla de varias especies de animales. Entonces sus padres llamaron a las autoridades y cuando llegaron, se quedaron impactados por lo que vieron. Tan grande fue el impacto, que los policías y peritos no quisieron tocar nada de lo que vieron en ese cuarto. Tuvieron que recoger todo con recogedor y escoba, pues en su mayoría la gente que limpió eran supersticiosos, pues contaban que no era la única vez que se encontraban con algo parecido, y que últimamente se había vuelto tendencia que muchos adolescentes murieran de esa forma, pues los policías creían que pertenecían al mismo grupo, y que entre ellos se retaban para que pudieran realizar dicho acto. Además, los policías también comentaron que en otros casos no habían encontrado una figura similar a la que había dibujado en ese libro que estaba abierto, era la primera vez que la veían. Algunos compañeros del salón asistimos a su sepelio, estuvimos acompañando a sus papás y a sus familiares durante algunas ceremonias que le realizaron. Sin embargo, algo en una de ellas nos impactó bastante, porque cuando su familia estaba realizando una oración, se escuchó un golpe en el ataúd, como si Miguel le hubiera dado un golpe por dentro. Algunos familiares y nosotros nos acercamos para saber qué había pasado, sin embargo, el cuerpo de Miguel estaba intacto, tal como siempre había estado durante el tiempo que había permanecido dentro de la caja. Nos dirigimos cada quien a nuestro lugar, y volvimos a escuchar ahora unos golpes algo tenues como si alguien tocara dentro del ataúd con los nudillos. Volvimos a acercarnos, y nos dimos cuenta de que no pasaba nada, el cuerpo de Miguel seguía sin moverse y sus manos en la misma posición. Cuando estábamos a punto de terminar la sesión de oración, todas las velas que estaban alrededor se apagaron, y entró un viento muy fuerte que tiró los ramos de flores que había a los lados. Las ventanas cercanas se azotaron, y las puertas se cerraron fuertemente. La mamá de Miguel comenzó a llorar más fuerte y sus familiares la trataron de tranquilizar, pues ella pensaba que de alguna forma Miguel quería comunicarse con ellos, sin embargo, yo no atribuía al ritual que había hecho Miguel antes de morir, y que los seres o espectros que había invocado en ese momento, no lo iban a dejar descansar en paz, y estaban reclamando su alma. Un pensamiento algo extremo para el momento que estábamos pasando, pero que para mí era lo más adecuado debido a lo que Miguel me había contado. Por fin después de unas horas más, llevaron el ataúd de Miguel al cementerio para enterrarlo, cabe señalar que yo fui uno de los voluntarios para cargarlo, y al tratar de meterlo a la fosa, nos dimos cuenta quienes lo cargábamos, que la caja se ponía cada vez más pesada al ir bajándola, como si de alguna forma Miguel nos quisiera decir que no quería entrar ahí. Pero después de algo de esfuerzo extra, logramos poner el ataúd en su lugar. Antes de terminar de taparlo por completo, se soltó una fuerte lluvia, que impidió que nos pudiéramos mover del lugar, hasta después de aproximadamente 10 minutos, que bajó el caudal, y pudimos correr cada quien fuera del cementerio para tomar el transporte a casa. Algunos días después, los padres de Miguel asistieron a la escuela para realizar el proceso de baja, un compañero y yo, por curiosidad de saber más de la muerte de Miguel, acudimos con ellos y preguntamos cómo iba la situación, pues sabíamos que era un golpe muy fuerte para ellos. Los padres nos comentaron que no sabían por qué había sucedido todo eso con Miguel, pues era un excelente chico, que quería su familia, que era muy responsable y además que había dejado algunos vicios atrás para dedicarse solamente al estudio. Mi compañero les dio la razón a los padres, y asintió a todo lo que comentaron, pero yo sabía que también Miguel ocultaba algo, algo macabro y además turbio, que no todo lo que sus padres pensaban era correcto, y que por algo era una eminencia en la escuela. En algún momento de la plática quise revelarles toda la verdad, pues creía que ya era suficiente lo que había pasado durante el sepelio y su funeral, para que sus padres se dieran cuenta de que los acontecimientos no eran normales. Pero para mí era traicionar la memoria de Miguel, y además también creí que si hablaba podría tener consecuencias graves ocasionadas por la secta, y la verdad no quería terminar como él. El simple hecho de pensarlo hacía que no tuviera ganas de decir nada. Por lo tanto, sus padres nunca se enteraron de lo que Miguel me contó. Un semestre después, salimos de la preparatoria, nos graduamos con un proyecto similar al que entregamos en semestres pasados, pero ahora sin Miguel. Cada que realizábamos un trabajo o proyecto grande en la materia de electrónica, lo recordábamos y platicábamos acerca de los proyectos impecables que él realizaba, y también que algunos le pagábamos porque nos hiciera nuestro proyecto, y lo impactante que era cuando los terminaba todos en tan solo unos días sin fallas. Así nos graduamos, y en dicha ceremonia, el director mencionó a Miguel por su honorable desempeño y representación de la escuela en el tiempo que asistió a ella. Nunca supimos más de la familia de Miguel, tampoco supimos si después se enteraron de la verdad. De lo único que nos enteramos por rumores, de un compañero que vivía muy cerca de la casa de los papás de Miguel, y que después de algunos años se mudó a otra ciudad, fue que al visitar la casa donde él vivía, se dio cuenta de que la casa de los papás de Miguel estaba abandonada, pero lo extraño es que en la parte trasera de ésta, justo en el patio, tenía pintados algunos símbolos extraños, los cuales supuso que eran de adoración alguna deidad malévola, o que tenían que ver con el satanismo. No quiso saber más de eso, y simplemente abandonó el lugar. En algunos momentos, llegué a pensar que todo lo que sucedió con Miguel realmente fue algo meramente montado o inventado, llegué a pensar también que la historia de la secta había sido creada por él, debido a que era fanático del escritor HP Labcraft como yo. Pero descarté la posibilidad al recordar la habilidad que tenía para aprender cosas y lo rápido que se volvía una eminencia en ciertas materias. Además, al recordarlo más a detalle, notaba que algunas veces su mirada era profunda y misteriosa, como si detrás de toda esa apariencia tímida e introvertida, hubiera una persona malévola y malintencionada, y a veces cuando recuerdo lo sucedido, me siento satisfecho por haberle dicho que no a Miguel acerca de ser parte de la secta. Pero también a veces sigo pensando en si realmente lo que me contó Miguel fue real o solamente lo inventó. Aún me quedan algunas dudas, sin embargo, me da miedo pensar que la secta realmente existe y sigue recluyendo adolescentes como lo éramos él y yo en su momento, y se aprovechen de eso para beneficio propio, pues al día de hoy pienso que el motivo de la muerte de Miguel fue porque alguien de ellos se lo ordenó para hacerle creer que iba a tener algún tipo de beneficio. Cuando realmente el beneficio iba a ser para la persona que le asignó esa tarea y además porque era muy joven y probablemente lo estaban preparando para ese momento en específico, sin que Miguel se diera cuenta. Es decir, que él fue uno de los sacrificios de los tantos que realizó la secta. Y también me produce escalofríos pensar que yo pude ser otra víctima si hubiera aceptado la propuesta de Miguel, probablemente hubiera terminado como él. Quisiera comentar antes de terminar, a todos los adolescentes y jóvenes que entran a una institución, que no se confíen de las personas que los rodean, porque nunca saben qué esconde esa persona que nos intriga, nos llama la atención o nos interesa. A veces hasta las personas que creemos que son nuestros amigos, esconden actitudes o secretos que pueden involucrarnos en acciones incorrectas o hasta mortales. Es importante que piensen dos veces en aceptar las invitaciones que los compañeros hacen, pues éstas pueden ser sólo para engancharlos y cometer actos que atenten con la vida de alguien, tal cual le sucedió a Miguel. Si mi teoría es cierta, fue víctima de una secta, aunque también se sabe que todo fue con su respectiva aceptación. Relatos anónimos Relatos anónimos Relatos anónimos Relatos anónimos Relatos anónimos Relatos anónimos